La Noria se encuentra en la localidad del Epe, a 10 minutos a pie del centro. La Noria ofrece habitaciones con aire acondicionado, baño privado y televisión. El establecimiento sirve un desayuno continental en la cafetería y alberga una sala de televisión. Además, hay conexión wifi gratuita en todo el hotel. La costa atlántica, con playas como Lantilla e Islantilla, se encuentra a solo 4 kilómetros del Hotel La Noria. La frontera de Portugal está a 20 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.